Colombia ha sido uno de los países pioneros en América Latina en promover la evaluación de riesgo psicosocial en las empresas y también ha sido uno de los países que ha incorporado en su plan de desarrollo la economía naranja. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety Ya hablaremos de si el riesgo psicosocial en Colombia está alineado con la economía naranja o tiene un retraso de 10 años. Para comenzar, hablemos un poco de la economía naranja. La economía naranja es una de las políticas del gobierno colombiano para el periodo 2018-2022. Básicamente tiene tres pilares. El primero es el fortalecimiento de las industrias creativas. El segundo es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el tercero es promover la investigación en el país. Es por ello que en el año 2019 se creó en Colombia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este ministerio incorporó la institución de conciencias, que antes era la institución que se dedicaba a promover la investigación en el país. Entonces, uno de los pilares, una de las funciones principales de este ministerio es promover la investigación en el país. Porque la investigación va a traer desarrollo e innovación a las empresas colombianas. Hablemos un poco de la historia del riesgo psicosocial en Colombia. Lo primero que debemos mencionar es que en el año 2008, mediante la resolución 2646, se dieron los primeros pasos en riesgo psicosocial en Colombia. Se estableció que tenía que hacerse una evaluación de riesgo psicosocial. Se habló del riesgo intralaboral, del extralaboral, del estrés y otras condiciones. Entre ellas, que la evaluación tenía que hacerse mediante un instrumento validado en Colombia. En el año 2010, el Ministerio del Trabajo y la Universidad Jaureana desarrollaron la batería de instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial. Esta batería se puso a disposición de todas las empresas en Colombia y se informó que solo la podían utilizar los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Estos psicólogos podrían utilizar estos instrumentos, aplicarlos en las empresas y hacer una evaluación de riesgo psicosocial. Esto fue en el año 2010. Con la resolución 2646 de 2008, se dejó abierta la posibilidad para que universidades, grupos de investigación y empresas desarrollaran nuevos instrumentos para la evaluación del riesgo psicosocial. Y así lo hicieron muchas entidades y universidades empezaron a hacer investigación, a desarrollar nuevos instrumentos. Incluso se generaron en el país instrumentos de evaluación de riesgo psicosocial que podrían ser aplicados en computador. Para conocer un poquito más de cómo es la validación de un instrumento, les recomendamos en la página del Fondo de Riesgos Laborales consultar toda la información sobre la batería realizada en el 2010 por la Universidad Jaureana y el Ministerio del Trabajo. Allí se explican todos los pasos que siguieron para la validación de este instrumento. Pero entonces llegó el año 2019 y el Ministerio del Trabajo expidió la resolución 2404 y esta resolución fue el desincentivo total a la investigación. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es decir que el instrumento realizado por la Jaureana en el año 2010 es de obligatorio uso en todas las empresas colombianas. Sí, así como lo estamos escuchando, nos dijeron nueve años después que el instrumento del 2010 era obligatorio. Esto que hace que las empresas, como tienen que aplicar obligatoriamente el instrumento del 2010, pues no van a tener un incentivo para participar y apoyar proyectos de investigación. No van a prestar a sus trabajadores para hacer una segunda medición, si de todas maneras lo que vale es lo que se hace con el instrumento de la Universidad Jaureana. Y tiene otro elemento, y es que esta resolución dice que no se puede hacer la evaluación de riesgo psicosocial por computador hasta que el Ministerio la regule. Eso es un elemento importante que está afectando a las organizaciones hoy. En medio de esta situación de emergencia que estamos viviendo, derivada del COVID-19, nos encontramos con que no podemos aplicar un instrumento de evaluación de riesgo psicosocial por computador, aunque este se encuentre validado en Colombia. Si quisiéramos evaluar hoy el riesgo psicosocial, deberíamos reunir a todos los trabajadores para que una psicóloga les pase unos cuestionarios en papel. Situación que no se puede dar debido al distanciamiento social y la cuarentena a la que nos vemos enfrentados. Es decir, que en este momento, si las empresas quisieran tener una radiografía del riesgo psicosocial de sus colaboradores en este momento, no lo pueden tener. ¿A qué? ¿A qué han acudido algunas organizaciones? Pues a mandar encuestas. No sabemos si están bien formuladas las preguntas, si son adecuadas, si no están influyendo en las respuestas, porque ese es el beneficio que tenemos cuando utilizamos un instrumento validado, que podemos estar seguros de que las preguntas están bien formuladas. En este momento sería muy útil poder aplicar instrumentos validados de evaluación de riesgo psicosocial por computador, pero desafortunadamente la normatividad no lo permite. Tenemos otro elemento, y es que esa ficha de datos generales que tiene la batería, pues fue desarrollada en el año 2010. Se incluyen muchos aspectos de la población trabajadora, pero no todos los que en este momento pueden estar afectando a los trabajadores. Por ejemplo, el tiempo del desplazamiento. La evaluación de riesgo psicosocial en su cuestionario de riesgo extralaboral hace preguntas a los trabajadores acerca de la facilidad para desplazarse a su lugar de trabajo. Pero sería interesante que pudiéramos adaptar esa ficha de datos generales e incluir nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo que tarda el trabajador entre su casa y el trabajo? Porque en Bogotá, 45 o 60 minutos en un trayecto puede considerarse normal. Incluso hay personas que pueden demorar hora y media y dos horas en un trayecto, pero en una ciudad pequeña los tiempos son menores. Por lo tanto, esta información es muy útil para la empresa para hacer un análisis de la situación de los trabajadores y le permitirá a los psicólogos formular mejores medidas de intervención más adecuadas a la realidad de lo que está pasando en la organización. Otra pregunta que sería interesante evaluar sería si la persona tiene acceso a internet en su hogar, si tiene una conexión de banda ancha, si se conecta a través de dispositivos móviles o si debe desplazarse a un café internet para poder acceder a internet. Esas preguntas serían interesantes tenerlas porque permitirían también al psicólogo dar sugerencias para las medidas de intervención. Otro elemento que es importante es la inclusión. Desde la Constitución del 91 hay mucho énfasis en la inclusión de toda la población en la legislación que tenemos. También lo podemos ver en las alocuciones presidenciales. Seguramente ustedes han visto que siempre que el presidente habla hay una persona que está traduciendo su discurso al lenguaje de señas. Bueno, pues el riesgo psicosocial no debería estar exento de esa inclusión. Ojalá pudiéramos incentivar la investigación y generar instrumentos de evaluación de riesgo psicosocial en braille o en lenguaje de señas. Eso sería fantástico para incluir a esta población trabajadora que tiene dificultades o situación de discapacidad. Y para continuar fomentando la investigación sería muy interesante tener instrumentos de evaluación de riesgo psicosocial para, por ejemplo, el trabajo en casa o el teletrabajo. Poder tener instrumentos que hayan sido validados en el país para evaluar específicamente todo lo que pueda afectar el riesgo psicosocial en el trabajo, cuando está trabajando desde su casa, sería magnífico. Y en este momento sería muy útil si hubiéramos incentivado a las universidades y a las organizaciones que se han incorporado a todo el trabajo, al compromiso con el teletrabajo, a haber hecho investigaciones y desarrollo de nuevos instrumentos. Podríamos ahorita compartirlos con todas las empresas y poder tener una evaluación de riesgo psicosocial focalizada en estos teletrabajadores. Desafortunadamente los incentivos se han ido desde la resolución 2404 de 2019 porque de nada me sirve si yo tengo una evaluación de riesgo psicosocial validada para ser realizada por computador y enfocada en mis teletrabajadores si de todas maneras les tengo que aplicar esa metodología desarrollada en el año 2010. ¿Sería tan útil en este momento poder contar con ese instrumento? Y sigamos con el tema de lo psicosocial. Hemos visto que psicosocial, psico-social, participan los psicólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, pero la norma está cerrada a otras profesiones. Y entonces empezamos a mirar un poquito qué pasa con el perfil de los trabajadores sociales. La Universidad de la Talle en su página web establece que los trabajadores sociales están en capacidad de generar estrategias que afectan a las familias, de estudiar estrategias que pueden mejorar las condiciones de la familia. ¿No les parece que eso es muy cercano a lo que se evalúa en el riesgo extralaboral? ¿No sería útil que los trabajadores sociales pudieran evaluar el riesgo psicosocial en las empresas y generar estrategias de intervención para disminuir el riesgo extralaboral? Ya que parte de sus estudios están enfocados en conocer qué es lo que afecta a las familias colombianas. ¿Podría dar esto un elemento adicional a las empresas para hacer una mejor intervención? ¿Y qué decimos, por ejemplo, de los sociólogos? La Universidad de la Talle en su página web dice que los sociólogos que se gradúan de esa universidad desarrollan una capacidad de análisis en situaciones de crisis. No son las empresas, son las pequeñas sociedades y en este momento de emergencia están en crisis. ¿No sería tal vez una evaluación del riesgo psicosocial realizada en este momento por un sociólogo la que pudiera dar una mirada diferente al panorama de las organizaciones y ayudarlos en ese proceso de reorganización del trabajo? La recomendación en este caso es a pensar en que tres cabezas piensan mejor que una, en que tener la visión de otros profesionales especialistas en seguridad y salud en el trabajo como trabajadores sociales y sociólogos podría contribuir a ese objetivo que tenemos todos que es disminuir el riesgo psicosocial en las empresas. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Está el riesgo psicosocial alineado con la economía naranja? ¿O tal vez estamos empezando a tener un retraso de 10 años en la normatividad que nos está rigiendo? Déjanos en los comentarios qué opinas. Dale like a este video si te ha gustado. Y si no te ha gustado, también dinos qué es lo que no te gusta para poder mejorar nuestros videos. Esperamos tus opiniones acerca de la metodología que se está utilizando. Si consideras que deberían desarrollarse nuevos instrumentos para ser validados y poder evaluar por computador. Si crees que sería interesante tener un instrumento especializado en el riesgo psicosocial en el teletrabajo. Si crees que profesionales como trabajadores sociales y sociólogos podrían aportar en este proceso de evaluar e intervenir el riesgo psicosocial en Colombia. Déjanos en los comentarios tus opiniones.